Este es el estacionamiento de las ruinas de Cajalpech Como podemos ver aquí arriba Está Cajalpech Resort Aquí está parte de estacionamiento Entonces vamos a ver si está abierto Porque creo que es hora de almuerzo Aquí ya casi iba a ser la hora de almuerzo Como podemos ver hay poca gente Vamos a ver para donde es Ahí tenemos un pequeño Pequeño A día de recuerdos de Cajalpech Vamos a verlo de una vez Supuestamente hay unos tuneles Para poder entrar Vamos a hacer una pequeña grabación A ver que nos queda el nuevo formato que estoy buscando Ya tomaste las fotos que vas a tomar Aquí están los baños Cajalpech Visitor Center Te puede lavar manos Si te la hagan Hola Hola Estoy de la ciudad ¿Sí? ¿Tien dólares? ¿Tien dólares cada vez? Pero dentro del museo no puedes ver video, ¿ok? Ah, ok Bueno, ya escuchamos Solo vamos a tomar video en Cajalpech Aquí vamos a pagar 10 dólares beliseños Bueno, aquí estamos dando el área de San Ignacio Creo que aquí vamos a traer aquellos Recuerden, aquí no podemos tomar y grabar dentro del museo Solo en el área arqueológica Aparte de eso, no podemos volar darnos aquí Tenemos que pedir un permiso especial al área de cultura O algo así, creo que me dijeron la vez pasada ¿En el año pasado? No Aproximadamente, sí Ahí están los baños Sí, aquí sí Lo que pasa es que ya no dejan tomar ganación Bueno, aquí un poquito más de árboles En Xunantunich Bueno, en Xunantunich es bastante Solo que Me dijeron que me iba a gustar más aquí No sé si será verdad Bueno, pero aparte de conocer Cajalpech El video vamos a hacer ¿Por qué motivos Las personas se pueden ir de Belice? Uno de los principales motivos es el costo de vida Muchas personas Creo que posiblemente canadienses, norteamericanos Creen que el costo de vida aquí es barato Pues no, tampoco es barato No estoy diciendo que es muy caro Pues no es barato El alquiler no es barato Entre más te acerques a la ciudad de Belice A la ciudad de Belbopan Se va a poner mucho más barato Principalmente si vas a Los Cayos Esa era más caro La vez pasada estaba escuchando en un grupo donde estoy Que un señor viene jubilado de los Estados Unidos Con mil seiscientos dólares americanos Y sus propios compatriotas le dijeron que con mil seiscientos dólares americanos Es casi imposible que vive en la isla Alquilando, comiendo, pagando sus gastos Y aparte sus gastos médicos Entonces, si te vienes a venir aquí Tienes que tener en cuenta el por qué estás viniendo A mí me gusta mucho el país Pero tienes que tener mucho en cuenta eso El costo de vida Y también el choque cultural Aunque Belice sea un país Que es de habla inglesa Aquí hay mucho centroamericano Entonces Para un latinoamericano como soy yo No es difícil acostumbrarse Pero puede ser Que una persona de otro país Les cueste Adaptarse más al choque cultural Entonces Deben tener en cuenta esto Porque recuérdense El agua La luz Aquí es mucho más cara Pongamos de ejemplo La luz La luz en Guatemala Yo pagaría tres meses de luz De lo que pago acá Y el agua Podría pagar hasta dos meses seguidos Entonces Tienes que tomar en cuenta eso Aparte hay mucho Producto que no vas a encontrar acá Como lo encuentras en tus países Pero eso Se iría adaptando uno poco a poco Pero Debes tener en cuenta Una de las cosas que no se encuentran aquí Son ciertos medicamentos Ciertos medicamentos Que te puedes traerlos de Guatemala O puedes ir a traerlos a México Bueno Aquí llegamos a Cajalpech Arqueology Reserve Supuestamente está dividida en Hasta la plaza H Vamos a ver si en verdad es más bonito que Xunantunich O es un poco más grande Vamos a probar y les aviso Aquí llegamos a la área arqueológica A la área arqueológica de Cajalpech Con dron sería perfecto esta parte Pero Creo que no se va a poder Porque aquí he pedido un permiso especial Para esto Tenemos que Tomar en cuenta La gentrificación La gentrificación que está pasando en Belice Para muchos Lo que no saben que es la gentrificación Es cuando Un grupo De extranjeros Llega a un país Y empieza A encadecerse todo Eso está pasando mucho en México Yo hace poco Vi eso En un reportaje Y aquí pasan ciertas áreas Como les había dicho Entre más te estés acercando A Belbopan A Ciudad de Belice Y principalmente a los callos Mucho más caotidad salir Vivir aquí Entonces hay que tomar en cuenta eso Que No van a creer que Vivir en Belbopan O vivir en el callo Como yo vivo Es igual Que vivir en San Pedro O vivir en ¿Cómo se llama? En alguna de las islas Tienen que tomar Mucho cuenta eso Antes De considerar vivir En una de las islas Esta es la plata Principal De 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 Cajalpech Creo yo No estoy seguro Vamos a tomar Vamos a ir por otro lado Para conocer un poquito más De los mayas Aquí Aquí en Belice Lo que no estoy 100% seguro Y lo he visto En otros videos Si las personas Pueden Pueden subir aquí A tomar A tomar videos Segunda Una señora Que estaba en el ¿Cómo se llama? En la venta De regalos Me va a gustar Más aquí Que Xunantunich Vamos a ver Si es verdad Bueno Son monumentos pequeños Que podemos ver En Latinoamérica Tenemos una palabra Que decimos Entre un ratito Para todos los que somos Latinoamericanos Tenemos que ese Entre un ratito Significa Puede ser en un minuto Puede ser en cinco minutos Puede ser En una hora Es un ratito Solo nosotros Entendemos el significado De eso Entonces Ahí hay un choque cultural Porque hay muchas personas Que están Acostumbradas A que todo Sea rápido Tal vez en los países De orígenes Que ellos vienen Lo atenden muy rápido Pero Aquí nosotros Belice Aunque sea de habla inglesa Es un país latinoamericano Yo he hablado con muchos belizeños Y les he preguntado ¿Te sentís Del Caribe O te sentís Centroamericano Y latinoamericano Y ellos dicen Nos sentimos latinoamericanos Aunque el idioma Inglés No es el Oficial en Belice La mayoría lo habla El idioma español Pero no es el oficial en Belice La mayoría de habla Y ese es uno de los De ocho culturas Que tengan Y si no hablas inglés No te preocupes Puedes vivir aquí Sin ningún problema También los sudallos Hay una otra parte Que saben que Que hay problema Con las personas Yo estoy tratando De tramitar Mi Mi residencia permanente Estoy pagando Doscientos dólares mensuales Y en un año Que ya faltan Como cuatro meses Ya puedo Ya puedo Empezar a tramitar Mi residencia permanente Pero ya saben Uno llega Llega A cualquier institución Pública Y se tarda Se tardan Un montón Con decirles Que la vez pasada Llega a las ocho De la mañana A migración Y la cajera Llegó hasta las ocho y veinte Hasta las ocho y veinte De la mañana Para poder Empezar Empezar A cobrar De lo que tenemos Que pagar De extensión Entonces muchas personas Les puede Golpear eso También uno de las De los problemas Que tenemos Aquí en Belice Es la gentrificación No la gentrificación Perdón Es la La falta de infraestructura Que hablamos Con falta De infraestructura No te puedo Que hablamos Por falta De infraestructura Entonces aquí Yo empecé A venir hace muchos años Pero aquí todavía Falta mucho En los videos Que tengo en mi canal Hay muchas personas Que me dicen Mira Donde están los edificios Donde están los supermercados Entonces Yo le digo Mira están en Belice Que es lo que están buscando Y todas las personas Están acostumbradas A ver supermercados A ver Hay edificios grandes Hasta me dicen Mira y esa finca Donde queda Y te estoy hablando De Lopan Estamos hablando De Belice City Yo le digo No puedo hacer nada Así es Belice Y es la falta De infraestructura Pero eso poco a poco Creo que va a ir mejorando La infraestructura Va mejorando Poco a poco Aquí en Belice Y creo que En algún tiempo Ya Están un poquito Más acostumbrados A nuevas Edificaciones Centros comerciales Hospitales Eso va mejorando Aunque lo que yo no he encontrado Aquí Que valga la pena Y es por experiencia propia Son los veterinarios Porque mi perro Estuvo aquí Realmente la atención De veterinaria Aquí En Belice Para mí Para mí Deja mucho Que desear Pero Aquí estamos Caminando un poquito Sí Hay túneles Es un poquito Diferente Que Que Shunantunich Pues sí Volviendo A lo de la atención médica Creo que Han mejorado El hospital de San Ignacio Que Voy a dejar un video En la descripción Tiene Una muy buena atención Mi mamá fue ahí Y realmente No sabíamos si Nos iban a atender Bien o no Pero realmente La atención no fue mala Hay dentistas Hay para emergencia El hospital se mantiene Siempre bien 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 limpio Entonces Esas son las partes Que va mejorando La infraestructura Que para muchos Puede ser un gran golpe Cultural también Entonces Hay que tomar en cuenta Eso De la De las infraestructuras No vas a encontrar Edificios Enormes Centros comerciales Cines Con decirles Que cines Está en el Princess Intel Princess En Belice City Y la mayoría de personas Lo que hace es Ir a Chetumal Para ver cine Bueno Aquí vamos Es otra plaza Se ve algo pequeño Pero bueno Si hay más túneles Se ve un poquito Más fresco Estadio Vamos a Meterlos En este túnel Yo creo que esto Va hacia abajo Bueno Volviendo a ese tema Entonces Otro de los problemas Es el transporte El transporte público Y las carreteras Lo que tienes que tomar en cuenta Aquí En Belice Es que transporte público Es un dolor de cabeza Si vienes de otro país Que Vienes de otro país Y no traes Vehículo Y te toca ahí En transporte público Toma en cuenta Que te vas a tardar Yo he visto personas Que les ha tocado Estar hasta una hora Esperando transporte Y regreso Y todavía siguen ahí Entonces Si vienes sin vehículo Tienes que tomar En consideración Que el transporte público Es un problema Y aparte Las carreteras Aquí las carreteras Es una carretera principal Y si no estoy mal Está dividida en cuatro Ahorita están mejorando Las carreteras Pero Hace unos años Había muy poca Infraestructura Ahorita De la De Ven que Viejo del Carmen Donde yo estoy viviendo Hasta San Ignacio Están reparando La carretera Me parece Muy bueno Y van mejorando Si tú vienes de Guatemala Y vas solo de tránsito Hacia México No te preocupes Si traes carro pequeño Pasas Pasas Sin ningún problema Otro de los aspectos Que Que a mí No me muy gusta Es la falta De drenajes Y alcantarillado Público O sea Si las casas El dueño No hizo una Una fosa séptica Bien hecha O no tiene Un biodigestor En invierno Si no tienes cuidado Eso queda Completamente lleno Completamente lleno Y después Se inundan Y cada vez Que te sacan Te sacan El agua sucia De los De los De las fosas sépticas Son 150 dólares O 175 No recuerdo bien Entonces Hay que tener Cuenta Si vas a comprar Casa O vas a alquilar Casa Tener cuenta Eso Que Puede haber Problemas Con los Biodigestores Si es que Tiene Biodigestores Si tiene Una fosa Fosa séptica Hay que tener Más en cuenta Que no se va a inundar Y después Tienen que pagar En las Después de las lluvias Después de las lluvias Tienen que pagar La extensión De De agua Entonces Vamos Ynos por allá Esta es la Plaza E Bueno Lo que quise hacer Hoy es explicar Un poquito De los motivos Porque un extranjero Puede irse De Belice Pueden ser muy diferentes Para alguien Que es de Latinoamérica Que está acostumbrado A ciertas Formas de Dividir Trabajar Y Puede ser Que le afecte más A un norteamericano O un canadiense A un europeo La forma de Vivir aquí Bueno Entonces Tenemos que tomar en cuenta Que las razones Del por qué Me voy O me quedo De un país a otro Puede variar Todo depende De las necesidades Que tengas Entonces Fue un pequeño video Que vamos a tomar Vamos a terminar De ver The Hall Pitch Bueno Yo creo que Esas son De una de las pocas Razones Por qué Alguien se quiere De Belice A mí me gusta mucho Este país La verdad Pero hay que tomar En cuenta Alquiler El agua La luz Los costos Hay ocasiones Que no encontrar Lo que tú necesitas Los supermercados Es una de las cosas Que a mí no me gusta Mucho de los supermercados Principalmente Los taiwaneses Que es un desorden Que tienen Y eso que han mejorado Antes era peor Lo que he estado viendo Mucho es Spanish Lockout A los supermercados De los menonitas Esos supermercados Si están mucho mejor La verdad Hay más productos Muchísimo más limpios Pero bueno Es lo que hay Y tenemos que Vivir con eso Entonces Si te vas a venir Tienes que tomar en cuenta Agua Luz La comida Las carreteras El tráfico La atención pública Tienes que también Tomar en cuenta Que solo puede salir 14 días Al año Si estás buscando Residencia permanente Esa es otra Pero no sé Cuáles son los procedimientos Para los que vienen Retirados Que les Que le Que en Estados Unidos Y Canadá Ese procedimiento Creo que se llama QRP O algo así Que no tiene que pagar Impuestos Durante el primer año Si no estoy Mal informado Pero bueno Estas son las razones Por qué Posiblemente una persona Se puede ir de De Belice Pero desde el punto de vista De un latinoamericano O Desde el punto de vista De un canadiense Uno O un gringo La verdad no sé Puede ser que varíe mucho Puede ser que Las factores Que yo estoy diciendo No les importen Muchos hechos O puede ser que sí Recuerden que Si no estoy mal Según leí Les dan dos mil dólares De jubilación Si no estoy mal Idealmente Dos mil dólares Son cuatro mil beliceños Y para estar viviendo En la isla Que es mucho más caro Porque hay que transportar Todo De Belice City O de Corozal O donde vengas Hacia la isla Puede ser que sea Mucho más caro Entonces Tienes que tomar en cuenta Eso Recuerden Recuerden también Que hay un procedimiento Si traen mascotas Hay un procedimiento Para poder traer Las mascotas Aquí a Belice Tienes que llenar Un formulario Vía online Les voy a dejar En la descripción Donde está La página web Para que lo puedan leer bien Y así no tengan Vayan a tener problemas En alguna frontera O en algún lugar Lo que tienen que tener Las personas Que no son de Latinoamérica Es paciencia Yo recuerdo Que hay una Hay una camiseta Que yo leí hace cuatro años Que decía Don't rush me It is Belice Yo le digo Mucha Y hasta en esto Tienen publicado Las camisetas Recuérdense Que ustedes van a venir En un horario beliceño O sea Latinoamericano Como les dije Cuando alguien dice En un ratito Ese ratito Puede ser diminuto Hasta media hora Nuestros ratitos Son así Extensos Entonces Tomen en cuenta eso Para que No se van a tener Una desilusión De la expectativa Que tienen A la realidad Que es Muchos dicen aquí No es que no puedes Trabajar en Belice Claro que puedes trabajar Solo tienes que Si conseguir el trabajo Tienes que hacer El trámite correspondiente No hay ningún problema Entonces Creo que hasta aquí Vamos a llegar Vamos a hacer otras tomas Y fotografías Con Las de mi hermano Y Nos vemos después